de la señal descentralizada de Perú TV, como siempre, con la grata compañía del doctor Aurelio Ochoa Alex Castre. Aurelio, buenas noches, gracias por estar una vez más con nosotros. Ricardo, buenas noches, a tus órdenes. Tú fuiste el último de los invitados el día domingo en emitir opinión antes de las cuatro de la tarde, cuando todavía no conocíamos el resultado de la elección. ¿Cuál es la opinión de Aurelio Ochoa Alex Castre? Bueno, me parece que el país ha decidido y simplemente hay que acatar, y en este caso creo que sobre todo en lo que sería, digamos, la final, el país había optado por el cambio, ¿no? Ambas candidaturas iban por ello y lógicamente, pues, ha escogido a lo que tenía que escoger, ¿no es cierto?, quien ofrecía, digamos, mejores opciones. Entonces, es una decisión que ha tomado y creo que esto está ya consolidado, lo que sí esperamos como ciudadanos es que lo que se ha ofrecido se cumpla, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que espera el país y probablemente también nos estemos jugando una de las últimas oportunidades, ¿no es cierto?, respecto a la paciencia del pueblo, en este caso, ¿no es cierto?, de, digamos, estar viendo de que pasan los candidatos, pasan los presidentes, ofrecen muchas cosas y al final no cumplen, ¿no? Entonces, yo pienso que en el caso actual, este, digamos, él, la persona que ha sido elegido, ¿no?, el presidente electo, creo que, digamos, merece nuestra confianza, la de todos los peruanos. Yo estoy seguro que va a cumplir lo que ha ofrecido, porque el país se lo va a exigir además, ¿no? Entonces, creo que esa es una situación, yo diría bastante diferente a las anteriores, porque recordemos que al final ha sido, pues, una situación en que, bueno, ha sido bastante peleada, etcétera, etcétera, entonces sabemos de qué porcentaje se ha partido originalmente, ¿no es cierto?, entonces lo importante en este caso, pues, que ha convocado a gente, ¿no es cierto?, que no necesariamente comulga con las ideas originales, entonces eso, por ejemplo, es una mayor garantía, ¿no es cierto?, de ese espacio que se ha abierto en este caso, o sea, no solamente, digamos, pensando en el cambio, no solamente en lo que es el desarrollo del país, el desarrollo económico, pienso que este rechazo que la población ha tenido mayoritariamente es que precisamente esa riqueza que tanto se jactaba y se jacta el actual gobierno, ¿no es cierto?, ese desarrollo, en fin, que el Perú avanza, bueno, avanza para algunos, ¿no? Entonces, no se ha traducido en que llegue precisamente a la gente que más lo necesita y el rechazo ha sido tal precisamente en este proceso electoral, ya sabemos cuántos congresistas tiene el actual gobierno, ¿no? Entonces, imagínate, digamos, de lo que era una, de la primera mayoría, pues, ahora es la última minoría, ¿no? Entonces, esa es una situación que, por ejemplo, nos hace reflexionar, esa es la forma como el pueblo de todos los estratos, todos los niveles, ¿no es cierto?, y de todas las tendencias, pues, ha sancionado al actual gobierno. Esa es una cosa que hay que resaltarla, ¿no? Entonces, creo que esa elección, seguramente, el gobierno electo la va a tomar en consideración. Así es como sanciona el pueblo cuando precisamente no cumplen con lo que han prometido, ¿no es cierto? Esa es una situación que es bueno resaltarla, Ricardo, ¿no? Entonces, cómo el pueblo al final sanciona, el pueblo es sabio. Fíjate, fíjate los resultados de las urnas, ¿no es cierto?, al margen de esta final, que ya la hemos comentado, digamos, recordemos la primera vuelta cuando se definió el Congreso. Fíjate, en este caso, tantos congresistas que ofrecieron el oro y el moro, comenzando por su candidato presidencial, ¿no es cierto?, hoy todavía, este, presidente funciones. Entonces, estamos viendo cómo ha decepcionado en ese sentido, no ha tenido preocupación, en este caso, por el aspecto social, ¿no es cierto? Entonces, el pueblo en las urnas hizo, dio su veredicto y su veredicto ha sido, pero, muy duro, durísimo, diría, porque inclusive casi se quedan con tres congresistas, ¿no? Entonces, bueno, en fin, al final peleándola han logrado que uno más, en este caso, cuatro de 130, cuatro de 130, esa es la sanción del pueblo. Entonces, con esa elección, creo que el actual gobierno, bueno, el que se hace cargo a partir del 28 de julio, seguramente va a cumplir sus promesas, ¿no? Eso es lo que todos como peruanos esperamos, por el bien de nuestro país, no de este país, sino de nuestro país. ¿Tú crees que, digamos, dará señales de confianza, que es lo que piden todos los sectores en este momento, nombrando a las personas más adecuadas para las circunstancias en los puestos claves, digamos, de la administración pública? ¿Tú crees que va a nombrar a gente que esté más o menos de acuerdo con el modelo? Lo dijo en la entrevista ayer en CNN a la periodista Patricia Gianiot, en el sentido de que iba a mantener el crecimiento macroeconómico, así dijo, ¿no? Así es. Con inclusión social, no dijo, fue enfático, vamos a mantener el crecimiento macroeconómico, pero con inclusión social. Fíjate, el ejemplo de Lula es interesante, fíjate, el ejemplo de Lula, recordemos, ¿quién ha sido el presidente Lula? Ha sido un obrero metalurgista, dirigente sindical, evidentemente, que no tenía ni primaria completa, y sin embargo, esa sabiduría, ¿no es cierto?, que lo llevó al, bueno, primero que lo llevó al poder, y luego la forma como gobernó, y cómo salió, sobre todo, ¿no? No es cierto, fíjate, en alabanza, no solamente local, o sea, no solamente brasilera, sino mundial. Recordemos que el año pasado fue declarado el hombre del año, en el mundo, no estamos hablando en el Brasil, o en Sudamérica, o en América, no, en el mundo, y por revistas internacionales como el Times, el New York Times, en fin, varias revistas internacionales lo declararon. ¿Por qué razón? Por lo que hizo en su país. ¿Y qué hizo en su país? Pues, lo llevó, digamos, llevó al Brasil, ¿no es cierto?, al nivel que en este momento está como una potencia internacional, en fin, pero adicionalmente ¿qué? Fíjate, por ejemplo, tú hablabas de la convocatoria. Lula, antes, o sea, para hacerse cargo del gobierno, lo que nadie esperaba, porque es un dirigente de izquierda, ¿no es cierto?, un dirigente sindical, de muchos años atrás, entonces convocó, precisamente, para el cargo más difícil, en este caso, del Ministerio de Economía de Finanzas, a un directivo, brasilero lógicamente, que estaba trabajando, pues, en organismos internacionales, y así trajo gente, brasilera, lógicamente, que pensaban totalmente diferente a él, ojo, diferente a él. Entonces, él convocó, porque justamente se dio cuenta que lo que él pensaba era, digamos, para un grupo de brasileros, muy grande seguramente, pero no lo suficiente como para poder tomar acción. Y creo que, digamos, esa luz que representa Lula en el sentido político, hablando, esa elección que ha representado para convertirse, ¿no es cierto?, en esa luminaria política que al final nadie esperaba, originalmente o inicialmente nadie esperaba, ¿no?, el éxito que ha tenido Lula. Entonces, creo que seguramente va a servir como un referente para nuestro presidente que se hace cargo el 28 de julio, ¿no es cierto?, entonces, me parece que la formación que tiene el presidente electo es, de todas maneras, superior a la que tenía, me refiero en el sentido, digamos, académico, si quiere, ¿no? Entonces, lógicamente, o sea, el señor que ha hecho, ha hecho posgrado, ha estado, ha estado, ha hablado idiomas, en fin, entonces, ¿qué pasa? Por eso que se espera, ¿no es cierto?, entonces, creo que un excelente referente resulta ser, y a tu pregunta, justamente, ¿no?, la convocatoria que hizo el presidente Lula, o sea, no solamente gente de su partido, sino de todos los partidos, e inclusive, más, yo diría, de los extremos, ¿no?, en este caso, por ejemplo, que decía este señor, este, digamos, especialista, un economista, este, brasilero, lo convocó, y fíjate los resultados, es decir, todo el mundo saludando, y este señor, por ejemplo, en el caso de Lula, precisamente, todo el mundo esperaba, mejor dicho, a los brasileros, que se regiera, pero, ¿qué pasa?, él dijo, no, ustedes me eligieron bajo estas condiciones, y tengo que cumplir, gracias, muchas gracias, pero voten por tal, y por la actual presidente, evidentemente. Entonces, creo que, digamos, eso, y creo que, digamos, más o menos se ha observado al primer país que va a visitar, como sabemos, el presidente electo, es precisamente al Brasil, está muy bien, me parece muy bien, entonces, esa elección de Brasil, pero yo diría, no es la elección de Brasil, sino esa elección del presidente Lula, que es diferente, ¿no?, entonces, creo que va a ser muy bien asimilada por el gobierno que el 28 de julio será a cargo. Bueno, y con relación a lo que tú dices, este, hay un detalle interesante, ¿no?, por ejemplo, el día de ayer, Salomón Lerner, uno de los principales asesores de Ollanta Ubala, dijo que ellos habían recibido asesoramiento en el manejo de la campaña de especialistas brasileros, y no venezolanos, como se especulaba mucho, y explicó la razón, dijo, nosotros, este, ya, nos convocamos con Brasil, brasileros, porque después de hacer una serie de estudios, de, digamos, de dónde buscar expertos en temas de marketing político, concluimos que el país que se parecía más al Perú en cuestiones políticas, en, digamos, en la presencia de muchas razas, incluso habló de ese aspecto, ¿no?, en las diferencias que había entre un sector muy rico y al costado una inmensa pobreza, que se ve en las favelas en Río de Janeiro, en San Pablo, nos hicieron pensar, decía Salomón Lerner, que hay que buscar mejor la asesoría y mirar un poco el modelo baracilero, eso es un poco lo que yo le capté, de repente, no estaré equivocado naturalmente, y desistimos, lo dijo, de pensar en los venezolanos, o eventualmente en los colombianos, porque pensaron también en Colombia, y digamos que se inclinaron por Brasil, entonces eso, digamos, creo que corrobora lo que tú acabas de mencionar, Aurelio, y bueno, y finalmente es lo que particularmente creo la mayor parte de los peruanos esperamos, ¿no? Yo pienso que sí, y otra cosa adicional, cuando se especuló en un determinado momento que había sido opuesto por el presidente Lula, o por, digamos, la actual presidenta de Brasil, absolutamente, simplemente contrataste a esos expertos en marketing político brasileño, punto, o sea, como lo puedes haber contratado de cualquier otro país, ¿no? Y con buen criterio, ¿no? Y con buen criterio. Con excelente criterio, porque efectivamente lo que tú señalabas, o sea, la similitud que hay con nuestro país, el gigante brasilero, pero es bastante simil, ¿no es cierto?, guardando las distancias, ¿no es cierto?, de población, pero es una cosa similar. En Brasil, por ejemplo, hay un alto porcentaje de población de origen africano, negra, ¿no es cierto?, que son los pobres de Brasil. Así es. No hay de todo, hay también gente de blancos, hay todo, pero me refiero, digamos, la mezcolanza es... La mezcolanza, a eso iba, ¿no? Es similar a la... Así como nosotros tenemos un sector racial mayoritariamente indígena, pobre, en Brasil hay un sector mayoritariamente africano, pobre, entonces hay ese tipo de diferencias, ¿no? Claro, entonces, ¿qué pasa con la elección y con lo que pudo ver, ¿no es cierto?, durante todo su recorrido, ¿no es cierto?, de vida, Lula, entonces, como dirigente sindical, por supuesto que conocía, pues, al dedillo lo que ocurría en su país, en las entrañas de su país, ¿no es cierto?, donde no había ingresado ningún otro candidato presidencial, entonces, creo que también el caso, digamos, si bien decirte totalmente distinto el caso del actual presidente electo, la cuestión, digamos, es interesante que un militar a la vez, como tú comprenderás, recorre el Perú de ancho y de largo, entonces, conoce prácticamente todo, o sea, cualquier militar, ¿no es cierto?, entonces se desplaza y conoce a fondo lo que es el país, entonces yo pienso que eso seguramente le ha permitido un background que seguramente va a, digamos, lograr el programa que él se ha trazado, esperemos que así, por el bien de todos nosotros los peruanos, ¿no? Así es, Aurelio. Me hace enseñar, vamos a unos cortes comerciales, por favor, y regresamos con el doctor Aurelio Ochoa, en casa. Bien, amigos, nosotros desde hora ocho deseamos lo mejor para el Perú en estas circunstancias de haber elegido un nuevo presidente de la república, en un proceso electoral bastante polarizado, que en su momento nos pareció que era una polarización creada, ficticia, hasta cierto punto, no hay un enfrentamiento entre peruanos, yo no creo que exista eso, es más, creo que nunca ha existido un enfrentamiento de grandes dimensiones entre peruanos. Es bueno que dejemos en claro que ninguno de nosotros obviamente milita o participa o apoya o ha participado activamente con el candidato Ollanta o Mala, ¿no? Hay una independencia absoluta en las opiniones y es bueno que lo reiteremos cuando sí, pero sí dejamos sentado digamos que es el momento que el Perú reciba el apoyo, el respaldo de todas las inteligencias posibles habidas y por haber y se logre pues un consenso y un entendimiento que es lo que tendría que hacer también el presidente electo, ¿no? No, totalmente de acuerdo y comparto lo que acabas de aclarar porque efectivamente no pertenecemos absolutamente, ¿no es cierto? Sin embargo, como peruanos tenemos que alegrarnos que de todas maneras digamos, vayamos para adelante, ¿no es y no para atrás, que no retrocedamos? Y creo que eso es lo que la población precisamente ha elegido, ¿no es cierto? Inicialmente por el cambio y por eso es que han estado los dos finalitas y ya sabemos quién ha ganado porque el pueblo decidió que gane esa persona, ¿no? El presidente electo en este caso. Y hacemos votos, yo creo que digo hacemos porque creo que tú también lo compartes, Aurelio, para que la nueva administración dé cada vez mejores, más señas, digamos, más señas evidentes de que va por el buen camino, el camino, como lo dijo, como lo repito casi textualmente, como lo dijo ayer en CNN, ¿no? Vamos a promover el crecimiento económico del país, que sigue creciendo y no debe parar, pero con inclusión social. Ese es el punto importante, con inclusión social, no nos olvidemos de la gente pobre que no tiene, que no se beneficia y estamos viendo cuántos niños se mueren de frío hoy día en Puno, en las alturas de Puno, fíjate en nuestro sur, en este caso, cuántas escuelas, y esa es otra cosa que quizás adicional, discúlpame Ricardo, hemos podido percibir, ¿no es cierto?, en los colegios de Lima, lógicamente provincias peor, ¿cómo se encuentran nuestras escuelas públicas? No hay los baños destrozados, sin carpetas, esa es la realidad de nuestro país en este momento, entonces, esa es la famosa inclusión social, o sea, no olvidarnos de esa situación. La necesidad de empujar, pues, el desarrollo agrario en las zonas altoandinas del país, ¿no?, que se habla, pues, de que la agricultura peruana es una agricultura exportación, que estamos exportando, que estamos en el mejor de los mundos, claro, en la costa, ¿no es cierto?, en la costa, pero en la sierra, ¿qué pasa? Se habla, por ejemplo, que el sector pyme, el día lunes, el día lunes, sí, tuvimos la presencia de un especialista en pymes de San Fernando García Rada, este, que dijo, para, haciendo un paralelo con el sector agropecuario, uno dijo, efectivamente, hay un crecimiento del sector pyme, pero de un 30%, que son, digamos, los medianos empresarios, o incluso exportan, pero un 70% de peruanos, de 70% de pymes o mipes, en este caso, que son emprendimientos de subsistencia, ¿no?, de subsistencia, y el reto es convertirlos en emprendimientos, caramba, de promoción del empleo, de que puedan llevar una vida digna y darle educación a sus hijos, tener una vivienda, digamos, adecuada, ese es el reto, ¿no es cierto?, que se viene por delante, entonces, ¿y dónde está todo ese sector pobre, ese 70%, decía Fernando García Rada?, está, pues, justamente en las zonas andinas del interior del país, mayoritariamente, y de la selva, ese es el reto, trabajar en la selva, trabajar en la sierra, ¿no? Así es, yo pienso que va a caber buena noticia seguramente en los próximos años, ¿ah?, realmente, pienso que sí, y creo que, digamos, por eso es que hemos elegido, ¿no?, al actual presidente. Aurelio, entrando ya ahora al tema de la energía del gas y de los hidrocarburos, el día de hoy ha habido, este, un tema con el anuncio de la baja, de la disminución del impuesto selectivo al consumo, era un sinceramiento de precios, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Claro, hoy día, efectivamente, salió publicado un decreto supremo rebajando el impuesto selectivo al consumo, hay más o menos 30 céntimos por cada galón de combustible, en promedio, ¿no? Entonces, ¿qué cosa implica esto? Esta es otra herramienta para poder hacer frente, ¿no es cierto?, a este diferencial que hay entre el precios del público versus el que está a nivel internacional. Entonces, ¿qué pasa? El fisco, en este caso, está absorbiendo, está sacrificando recursos, ¿no es cierto?, de tal manera que, digamos, atenúe, ¿no es cierto?, todo lo que podría ser el nivel internacional de los combustibles, o sea, el precio de los combustibles. Entonces, esto va a ayudar, pero adicionalmente, recordemos que está el famoso fondo de estabilización, y a la fecha, recordemos que ya, o sea, lo que va del año son 1.230 millones de soles que ya se ha aportado en este caso, es decir, 600 millones primero y hace dos semanas, 630 adicionales. Los últimos 630 millones, ¿de dónde han salido? Han salido de las utilidades de todas las empresas públicas, eso es lo que señalaba el decreto de esta dirección. Entonces, el 50% de las utilidades de todas las empresas públicas, incluyendo Petro Perú, del año 2010, pues han sido destinadas a esos 630 millones. Es decir, estamos exprimiendo a las empresas públicas ahora, estamos exprimiendo al fisco, y ahora, por ejemplo, lo último que se va a exprimir en este caso es, ¿qué cosa?, el impuesto selectivo al consumo, más hacia la caja fiscal, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa? Es justo, y en esto tenemos que reiterar, es justo que sacrifiquemos tantos recursos para seguir subsidiando indiscriminadamente, ¿no es cierto?, que nos comunique a todo el mundo, al que tiene, señalamos, un BMW doble, o al que tiene una camioneta 4x4 del año, y al que tiene a la vez una moto, o al que tiene, pues, un pequepeque en la selva, ¿no? Entonces, eso no puede ser, eso no puede continuar. Solamente debería, ¿no es cierto?, subsidiarse a lo que es el transporte público y al de carga. Esto es, por ejemplo, algo que tiene que tomar en consideración el actual gobierno, el gobierno que entra el 28 de julio, porque ya que se va, bueno, ¿qué vamos a hacer? Eso te iba a decir, ¿no? Claro, claro. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que inmediatamente tomar, porque ninguna caja fiscal, incluyendo la de Suiza, podría hacer frente a esta sangría de recursos, salvo que nos sobre la plata, y por eso te hacía mención hace unos minutos, cómo se ha podido observar en que se encuentran nuestras escuelas públicas, cómo se están muriendo de frío en Puno, y mientras tanto nos damos el lujo de destinar estos cientos de millones, ya son miles de millones, porque desde el año 2004 que funciona este fondo de estabilización, que era para, digamos, una coyuntura, ¿no es cierto?, de temporal, un mes, dos meses, y está cuántos años ya. Entonces, ¿qué pasa? Lo peor de todo es de que ya no se ven, porque se han esfumado, el año 2008, 2009, se han destinado 3.500 millones de soles, y en lo que va de este año, el 2011, 1.230, más lo que va a representar este sacrificio del impuesto selectivo al consumo con este decreto sumo, será más o menos 400 millones adicionales. ¿Qué representa entonces? Más de 2.000 millones el año 2011. Esto no puede ser, o sea, deberíamos apostar por el gas natural, ¿no es cierto?, en lugar de estar exportando, por ejemplo, inmediatamente tratar de ver cómo masificamos el país con gas natural. Entonces, de tal manera que ya no tengamos estos sobresaltos, ¿qué ocurre a nivel internacional? No podemos continuar con esa política porque realmente creo que hay prioridades en el país, y las prioridades precisamente son nuestras escuelas, nuestros hospitales, ¿no es cierto?, y en este caso, por ejemplo, están nuestros niños, en el caso de Puno, ¿cómo es posible que estemos cientos de millones, miles de millones destinando a subsidiar, ¿no es cierto?, mientras vemos que se mueren niños en Puno, eso no puede ser. Totalmente de acuerdo, Aurelio, y otro sector que también está muy descuidado, es, digamos, el aperfechamiento de las fuerzas policiales, ¿no es cierto?, hemos visto el caso en el BRAD hace unos días del asesinato de efectivos del ejército o de la policía, fueron... Ha sido combinado, o sea, militares y también policías. Militares y policías, ¿no?, es decir, se necesitan, pues, helicópteros, hay una tecnología ahora ahí de inteligencia que permite, pues, detectar la presencia de efectivos armados en una zona geográfica, en un ámbito, es decir, se debería también invertir en seguridad en el país, y esos recursos podrían ser... Totalmente de acuerdo, por ejemplo, ¿cómo es posible que los policías tengan que comprarse sus balas? Y eso es lo que han declarado, sus uniformes, por favor, ¿dónde estamos? O sea, y sin embargo señalamos, digamos, de que el famoso chorreo, ¿no es cierto?, de todas maneras alcanza para todos, por favor, creo que primeramente debería mover en casa, ¿no es cierto?, y no estar, como en este caso, por ejemplo, esta sangría de recursos, ¿cómo se va?, en lo que es el famoso fondo de estabilización de los combustibles. Creo que definitivamente faltan pocos días para este cambio de gobierno, y esperemos que el próximo precisamente tome en consideración, ¿no es cierto?, todas estas situaciones. Seguramente la debe estar analizando, porque la verdad, esto no puede seguir, no somos Suiza, ¿no es cierto?, y así fuésemos Suiza, creo que Suiza optimizaría mejor sus recursos, ¿no es cierto? El tema, el tema es que el nuevo presidente electo lo analice, como tú dices, pero también lo ejecute, ¿no? O sea, que no caiga, digamos, en el solo análisis y en el continuar con ciertas medidas populistas que poco ayudan al país, ¿no? Hay que acostumbrar a la gente, a la ciudadanía, bueno, a utilizar pues el transporte público, ahorrar, ¿no es cierto?, y bueno, e ir introduciendo paralelamente el uso masivo de gas natural, que lo venimos hablando hace más de un año contigo acá. Lo que es más, el que no quiere utilizar el servicio público, pues simplemente que pague lo que cuesta, y punto, se acabó el problema, pero no tiene por qué utilizarse, ¿no es cierto?, esos recursos para poder subsidiar al que sí puede pagar. Entonces, ¿qué pasa? Si yo sé que mi combustible es barato, pues simplemente no hago ningún ahorro de energía, y eso es lo que hay que corregir. Ahí me parece que de todas maneras, sabiendo todas las prioridades que hemos señalado, debería optarse, y ojalá que lo más pronto posible se tomen las acciones correspondientes, se pueden tomar lo que falta, es decisión política, y creo, me parece, y confío que así sea, que el gobierno que se inicia el 28 de julio sí va a tener decisión política. Aurelio, y hablando de masificación del gas, el gasoducto andino, que está avanzando, aparentemente se han dado pasos importantes en las últimas semanas, en los últimos meses, tiene algunas observaciones, no algunas, varias observaciones, creo que 35, más de 30, sí, además de las 200. ¿Qué podrías comentarnos sobre eso? Bueno, me parece que por lo pronto esa dirección de asuntos ambientales está actuando bien porque efectivamente ha desmenuzado el estudio de impacto ambiental y ha encontrado adicionalmente esas observaciones que al parecer las ha recogido inclusive in situ, eso es importante, ¿no? Entonces, eso va a permitir, ¿qué cosa? Que de todas maneras no haya, pues, en el momento que se construya, que lógicamente ya no será en este gobierno, sino en el próximo, no haya las observaciones que, por ejemplo, hemos podido ver en otras obras, ¿no? Entonces, en ese sentido es positivo de que se haya encontrado esas observaciones y que también sean levantadas para que lo más pronto se materialice esa obra. Aurelio, brevemente, el tema de la disminución del precio del gas, que se va a hablar de 12 soles, 13 soles. Claro, yo pienso que con la mejor intención seguramente se mencionó o hubo una conclusión, ¿no es cierto?, respecto a los 12 soles porque lógicamente es muy difícil que pueda llegar a ese nivel. Sin embargo, lo que es bueno recordar también es que el año 2002 para podernos imponer en nuestra tarifa eléctrica, el famoso, la garantía de red principal, a través de ella, todos hemos pagado alrededor de un 12% adicional en nuestra tarifa eléctrica, todos los que consumíamos o consumimos luz. Entonces, ¿qué pasa? Para convencernos y aceptarnos, ¿cierto?, esa especie de tributo obligado, ¿qué cosa es lo que se hizo? Se señaló que el gas, el año 2002, ¿no es cierto?, se señaló que el gas, el GLP, el gas doméstico, llegaría a los hogares a 15 soles. Eso es lo que nos ofrecieron, no solamente el gobierno, sino el propio consorcio en su momento. ¿Alguna vez, es una re-pregunta que te hago, llegó a 15 soles? Entonces, esos 15 están bastante próximos de los famosos 12, ¿no es cierto? Entonces, una refinería sí podría, digamos, decir, oye, no puedo bajar, pero la que sí puede bajar es camisea, y camisea produce el 72% del consumo de GLP en país. De acuerdo. Aurelio, muchísimas gracias. Siempre a tu tiempo, siempre nos resulta corto, estaremos contigo el próximo miércoles. Amigos, viene en el siguiente segmento el gerente general del AMPE, Pedro Morales Mancilla. Regresamos.